Colegas, fíjense que este año es el segundo en el que la Viola Gaelena organiza un intercambio navideño de youtubers y ha llegado la hora de ver qué me enviaron. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será acaso un sincrotron miniatura? Ay, no es cierto, no lo puedo ni pronunciar, es que mi doctorado no es en física, ¿verdad? ¿Será acaso el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? O sea, un 42. ¿Será un equipo Mi Alegría de química? Bueno, no eran equipos, ¿cómo se llamaban? ¿Juego de química Mi Alegría? ¿Ese que nunca tuve de niña? No, la verdad no creo. Ay, esto como que abrir cajas no es lo mío. Así que le voy a poner fast forward en lo que sufro y me peleo aquí. Ah, pues es que me estaba jalando donde no era. Ay, estas cajas abre fácil, no son tan fáciles como creen. Debe haber hecho esto en mi escuela para que algún alumno me ayudara a hacerlo. Eso de las cosas manuales no es lo mismo. ¡Ja! ¡Claro! Debajo de la caja había una envoltura que no sé qué es y una tarjetita. Dice que desenvuelve tu regalo antes de abrirte sobre. Ok, bien. Esto tiene cara de saquito. Nuevamente me sales en un sorteo. Te deseo una navidad llena de increíbles momentos. Sigue defendiendo tus ideales y luchando por mejorar nuestro país. Un abrazo navideño de Cuéntame de la Ciencia. ¡Qué padre! Un saludo a Víctor. Muchísimas gracias. ¡Bien! ¿Sí conocen a Víctor? Deberían conocer a Víctor. Su canal está bien padre. ¡Eh! ¿Qué tal, eh? Preguntas y respuestas científicas. ¿Qué pasaría si en inglés se llama What If este libro? Este libro está súper recomendado. ¡Uy! Adivinen quién va a salir ganando con este libro. Pues seguramente ustedes porque también voy a hacer contenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Víctor por regalarme este libro que me va a servir hasta para hacer videos para ustedes. Ya les dije que Víctor hace videos en un canal que se llama Cuéntame la Ciencia. Bueno, pues tiene que ir a visitar su canal. Está bien padre. Víctor es la onda. Y ahora vamos a ver la tarjetita. Creo que la tarjetita dice lo mismo que la otra, solo que esta sí está completa. Dice... Nuevamente me sales en un sorteo. Te deseo una navidad llena de increíbles momentos. Sigue defendiendo tus ideales y luchando por mejorar nuestro país. Un abrazo navideño de Cuéntame la Ciencia. La ciencia es chida. Miren qué bonito. Es de parte de Víctor. Muchas gracias. Y claro que yo también mandé un regalo para una youtuber en español. En este caso fue para mi colega Marvin del canal FDX. Ojalá que su regalo le guste tanto como a mí me gustó el mío. Si quieres ver el intercambio completo, puedes hacerlo siguiendo la lista de reproducción llamada Intercambio de Navidad de youtuber. Y si quieres conocer a Marvin, vete de una vez al enlace que tiene que aparecer como tarjetita de mi video para que veas qué fue lo que le regalé. Y antes de despedirme, les deseo felices fiestas, feliz navidad, feliz Hanukkah. Si no celebran ninguna de esas cosas, bueno pues felices vacaciones. Si no les dan vacaciones, pues ya de menos. Felices días no hábiles de fin de año. No sé. Abrazos como quiera que sea. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Llego el otro día a mi casa y veo que hay un paquete. Y digo, ah caray, ¿un paquete? ¿Será el micrófono que acabo de comprar? Pero ¿a poco llegó tan rápido? ¿O será que compré algo y no me di cuenta? Y me puse a revisar en la cuenta de la plataforma a ver si ya había llegado lo que mandé pedir y decía que estaba en tránsito todavía. Ah, ¿me habrá llegado algo por error? ¿Tendría que comunicarme con la empresa para preguntar cómo se los devuelvo? ¿Será acaso que el regalo del intercambio sería en dos piezas? Entonces me comunico con Elena. Oye Elena, fíjate que me llegó un paquete. ¿Tú no sabes de casualidad si mi regalo de Navidad venía como en dos partes o algo así? Y de repente me llega un mensaje de Víctor. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí, ¿no? Fíjate que me llegó un paquete misterioso y creo que no lo compré yo. O si lo compré, no me acuerdo. Y pues sí, me dice que él efectivamente me había mandado dos paquetes, pero él lo que podía rastrear es que quizás llegaría entre mediados de diciembre a mediados de enero. O sea, ¿quién sabe? Y todavía no eran mediados de diciembre cuando me llegó el paquete. Uy, entonces era... Y empezamos un poquito a divagar. Yo, la verdad, no me animaba a ver y decirle, oye, me mandaste esto y creo que él no se animaba a arruinar la sorpresa. Entonces, bueno, pues lo abrí y... Me empezó él a preguntar, bueno, pues si es una caña de pescar, no es mi regalo. Y yo, bueno, sí, supongo que equipo deportivo porque ñoños a lo mejor no, ¿verdad? Y me dice, bueno, si es una espátula para hacer carne, tampoco, porque vegetariana, ¿verdad? Y bueno, finalmente ya lo revisé. Y seguía yo sin animarme a decirle, oye... Y le dije, bueno, ¿es un gadget? Sí, sí es un gadget. Y ya por fin salió a la luz. Y bueno, les enseño. Ya, obviamente ya no hice el unboxing como debe ser porque esto sucedió no sabiendo si sí era mi regalo o no era mi regalo. Pues este gadget que me mandó el camarada Víctor de... Cuéntame la ciencia. Es de hecho una pequeña camarita que pues ahorita no se va a poder ver, que tiene foquitos LEDs, pero sí tiene foquitos LEDs. Y esta sirve para amplificar en imagen digital algunas cosas. Por ejemplo, si lo conectara yo en este momento a la computadora o a un celular, yo podría haber amplificado algunas partes, no sé, de mis ojos. De hecho ya le vi la nariz a mis perritos. Te lo voy a enseñar mientras te pongo este video. Y pues con esto espero poder jugar a la bióloga sin hacerle competencia a los biólogos famosos que ustedes ya conocen. Pero pues creo que servirá para ver qué hay adentro de troncos de árboles o a lo mejor para observar insectos. Seguro ya le encontraremos alguna utilidad. Así que una vez más, muchísimas gracias a Víctor de Cuéntame la ciencia y si quieren ver qué le regalé yo a Marvin del canal FDX, sigue este enlace. Salúdalo de mi parte y ¡Feliz Navidad!